Le Corbusier consideraba la arquitectura como el arte más elevado. Como tal arte, evoluciona, se adapta a modificaciones técnicas... ...y a influencias territoriales e intelectuales... ...en un proceso que cada arquitecto maneja con su tempo. Hoy vamos a conocer el trabajo de Backpack... ...uno de los estudios de arquitectura... ...más jóvenes y prometedores de Andalucía. A pesar de su juventud, estos arquitectos acumulan ya tres años de intenso trabajo. La experiencia de preparar el concurso para la reordenación urbanística... ...del poblado de Santipetri en Cádiz, que finalmente ganaron... ...les convenció de que juntos podían ofrecer algo único, diferente. Santipetri era un proyecto muy complejo porque el enclave era un ismo de tierra... ...en el limítrofe con el parque natural de Bahía de Cádiz... ...y era un proyecto complejo porque estaba a medio camino, digamos... ...entre lo urbanístico, entre la ordenación urbanística y lo arquitectónico. De hecho, a nivel territorial había que ordenar el espacio... ...pero también había que definir los edificios como arquitectura. Aquí buscaron conexiones con la historia y la holografía del lugar... ...lazos fuertes pero alejados de lo obvio... ...en una estrategia que aplicada al entorno urbano... ...utilizaron también en otro de sus proyectos ganadores... ...en la ciudad polaca de Rezó. El proyecto lo que intenta básicamente es generar una nueva plaza de alguna forma... ...metiendo el espacio público dentro del propio edificio... ...y generando una pieza que encima constructivamente tiene muchas connotaciones... ...asociadas a la alfarería, a la tradición alfarera. El edificio a nivel de fachada lo que intenta es integrarse de una forma... ...con una vanguardia, pero de una forma tradicional. Sin embargo, como dice mi compañero, al final la emoción y las sorpresas... ...se producen en el interior generándose ese patio... ...como una gran vasija de cerámica azul en la cual cuando tú entras desde la plaza... ...te genera esa emoción de haber descubierto un sitio... ...pues que no te esperaban. Aportarle una identidad al proyecto y que esa identidad repercuta en las personas que lo habitan... ...que el edificio sorprenda, que el edificio funcione o se comporta perfectamente. Y eso para nosotros es muy importante también. Una de nuestras características y nuestro fuerte es que abrimos como muchas líneas de trabajo... ...cada una a su línea de trabajo... ...y empezamos a investigar sobre todos los aspectos culturales, históricos... ...de lo que es la arquitectura en sí. Una de las visiones que tenemos desde el principio fue la internacionalización. Es decir, salir fuera de nuestras fronteras, cosa que hoy es fácil... ...con los medios que tenemos... ...y hemos dirigido nuestra mirada en principio a tres sistemas... ...uno de Estados Unidos, China y Centro Europa. Una de las señas de identidad de Backpack es su política de colaboraciones... ...con arquitectos de la talla de Guillermo Vázquez Consuegra... ...o con estudios locales que aportan claves y conocimientos... ...que hacen más fuertes sus propuestas.